¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles en este lunes, lunes en vivo y en directo a través del canal 10.1. Muy buenos días y buen provecho si ya está desayunando, ya están aquí también listos mis compañeros. Sofía Boeta, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días compañeros, me encuentro muy contenta de estar una semana más aquí con ustedes en el 10.1. Así que buenos días a toda la gente que amanece con nosotros desde bien temprano. Yo como todos los días le traigo toda la información del pronóstico del tiempo. Le platicaré detalles sobre el frente frío número 50, pero eso más adelante. Mientras, aquí en la zona sur de Tamaulipas y en todo Tamaulipas continúa el calor. La temperatura máxima que se registra para el día de hoy es de 28 grados, mínima de 23. Precio monométrica sigue bastante baja, 1.007 milibares, así que a tomar las precauciones necesarias. Todo esto más adelante. Perfecto, más adelante mi estimada Sofía Boeta con toda la información del pronóstico del tiempo. También te lo comentaba antes de entrar al aire, bastante calor, se siente el bochorno, hay que bañarse a lo mejor de forma constante y también ya prender el clima con el abanico porque si no hace muchísimo calor. Así es, seguimos con la onda de calor que también les voy a platicar detalles en un momento. Pero sí, sí vamos a tener actividades al aire libre que salir con ropa cómoda, ligera, colores claros, mantenernos hidratados constantemente y no exponernos a largas jornadas bajo los rayos del sol sin ningún protector solar. Perfecto, mi estimada Sofía. Y bueno, paso a mi lado izquierdo con mi estimado y buen amigo Hugo Valderas. Hugo, sé que eres americanista de corazón, jugaron un partidazo contra los Tigres, Cruz Azul también sigue con una racha positiva, hizo récord. Creo que Cruz Azul y América comen en otra mesa, mi estimado Hugo. Muy buenos días. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos adelante toda la información de los deportes con Hugo Valderas y por lo pronto comenzamos de lleno nosotros con las noticias. Y es que el automóvil que presuntamente manejaba un ebrio exceso de velocidad cayó en un canal a cielo abierto en la avenida Monterrey, a la altura de la colonia Natividad Garza Leal, esto en la zona norte de Tampico. Muy buen día, ¿qué tal? Los trató el calorcito todo este fin de semana. Y soy Sofía Boete, me da mucho gusto saludarlo. Espero hayan disfrutado de estos dos últimos días de vacaciones para muchas personas allá en casa. Y aquí, por supuesto, en el 10.1, iniciamos esta semana con la mejor actitud, por supuesto, se la mandamos de aquí hasta su casa. Le voy a platicar que tenemos una onda de calor en el oriente, occidente, sur y sureste. Esto genera un ambiente muy caluroso, bochornoso. Vamos a llegar a temperaturas máximas de 40 a 45 grados, al menos en 11 entidades de toda la República Mexicana. Así que vamos a ver termómetros que tenemos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. En el norte del país, en Tijuana, estaremos presentando una temperatura máxima de 28 grados centígrados. La mínima es de 16 grados. Para Chihuahua, la temperatura máxima que se registre de 31 grados. La mínima es de 15, La Paz, 34 y 20 grados. En Monterrey, llegamos hasta 41 grados centígrados. La mínima es de 19 en San Luis Potosí, 32 es la máxima. 15 grados centígrados como mínima. En Guadalajara, 34 y 14 grados son las temperaturas que estaremos presentando el día de hoy. En la Ciudad de México, 28 grados es la máxima que se registra, 10 como mínima. Jalapa, 30 y 15 grados. En Campeche, llegamos hasta los 36, mínima de 24 grados centígrados. Aquí en el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbana, llegamos hasta 30, mínima de 22, Ciudad Mante. Continuamos con condiciones extremas, llegando hasta los 41 grados, mínima de 22. Para la capital del estado, Ciudad Victoria, llegamos hasta los 39, mínima de 20 grados centígrados. Soto La Marina, 37 y 22. Mantenemos la misma temperatura mínima de 22 grados centígrados. En Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Mier, manteniéndonos en las temperaturas máximas entre 36 y 37 grados centígrados. Para los próximos días, aquí en la zona sur de Tamaulipas, iniciamos esta semana con una temperatura máxima de 30 grados centígrados, mínima de 22, continuando así hasta el día miércoles, temperaturas mínimas entre 23 y 24 grados centígrados. Para el día jueves, empezamos a sentir un poquito aún más de calor. Temperatura máxima que se registra es de 31 grados, mínima de 24 grados centígrados. La humedad está en un 95%, la presión barométrica está entre los 1.004 y 1.007 milibares, bastante baja, así que hay que tomar las precauciones necesarias. El viento de componente norte puede alcanzar rachas de hasta 13 kilómetros por hora y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 22 grados centígrados. El amanecer lo vimos en punto de las 7 con 16 minutos del día, temperatura máxima que tendremos para esta mañana será de 28, mínima de 24, al atardecer que lo esperamos a las 19.49, mínima de 29, máxima de 30 grados centígrados y al anochecer nos encontraremos en temperaturas entre 28 y 25 grados centígrados. Así que ya lo sé, mi nombre es Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo. No le vaya a cambiar que yo le traigo detalles sobre el frente frío número 50 que ingresará a la República Mexicana. Por supuesto, no me voy sin antes agradecer a Bertiche por vestirme para esta sección. Le recuerdo que los colores básicos nunca pueden faltar en tu guardarropa, como el negro así, como el que estoy luciendo el día de hoy. Lo puedes encontrar en cada una de las sucursales de Bertiche que tú ya sabes están ubicadas en la zona centro de Tampico. Para tu mayor comodidad puedes consultar todo lo que tenemos en tienda a través de nuestra página en línea o redes sociales porque Bertiche es moda para la mujer actual. Yo los dejo con más, aquí en su noticiero, contraste. Estamos de regreso con más información del pronóstico del tiempo. Si ya está desayunando, tienes tu cafecito en mano, buen provecho. Mientras, yo le platico que tenemos el ingreso de un nuevo frente frío en número 50 que se aproxima a la frontera de México y en interacción con la línea seca sobre Coahuila. Incrementa la probabilidad de lluvias, vientos fuertes y posibles realizadas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Así que vamos a ver temperaturas máxima y mínima que tendremos para el día de hoy a lo largo del territorio nacional. En el norte del país, en Tijuana, estaremos alcanzando una temperatura máxima de 28 grados centígrados, la mínima que se registra es de 16 grados. Para Chihuahua, la máxima es de 31, mínima de 15. La Paz, 34 y 20 grados son las temperaturas que esperamos para el día de hoy. En Monterrey, condiciones extremas llegando hasta los 41 grados centígrados, mínima de 19. San Luis Potosí, 32 es la máxima, 15 grados centígrados la mínima. Para Guadalajara, 34 y 14 grados son las temperaturas entre las que nos encontraremos el día de hoy. Zona centro, Ciudad de México, 28 es la máxima, 10 grados centígrados la mínima. En Jalapa, llegamos hasta los 30, mínima de 15 grados. Campeche, como ya es costumbre, máxima de 36, mínima de 24 grados centígrados. Aquí para el estado de Tamaulipas, Tampico y la zona conurbana, temperatura máxima que se registra para el día de hoy es entre 29 y 30 grados, mínima de 22, continuando así para Ciudad Mante. Ahí llegamos a una temperatura de 41 grados centígrados. Para Ciudad Victoria, 39 será la máxima, 20 grados centígrados será la mínima. Soto de la Marina, 37 y 22 grados. Continuando con la misma temperatura mínima para Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Mier. Las temperaturas máximas irán desde los 33 hasta los 37 grados centígrados. Para los próximos días, como le comentaba, iniciamos esta semana, temperatura máxima entre 30, mínima de 22, con un cielo parcialmente nublado durante la mañana. A partir de mediodía empezamos a disfrutar un poco más del sol. Mismas temperaturas para el día martes, para el día miércoles, tenemos una temperatura máxima de 30 grados, mínima de 24. Jueves aumentamos un poco más el calor, temperatura máxima que se registra de 31, mínima de 24 grados centígrados. La humedad en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas es del 95%, puede ir variando como va pasando el día. Precio barométrica está baja entre 1.004 y 1.007 milibares, así que es muy importante no bajar la guardia. El viento del componente norte puede alcanzar rachas de hasta 13 kilómetros por hora. El punto de rocío lo esperamos encontrar en los 22 grados centígrados. El amanecer lo vimos en punto de las 7, con 16 minutos, temperatura máxima que se registra para esta mañana es de 28 grados, mínima de 24. El atardecer lo esperamos a las 19, con 49 minutos. La temperatura máxima durante la tarde será de 30 grados, mínima de 29. Ya al anochecer nos encontraremos en temperaturas entre 28 y 25 grados centígrados. Esto ha sido todo por el pronóstico del tiempo, aquí en la primera emisión de su noticiero Contraste. Yo soy Sofía Boetti, me dio mucho gusto saludarlo. Le deseo que tenga un excelente inicio de semana y yo por supuesto no me voy sin antes agradecer a Vertiche por vestirme para esta sección. Le recuerdo que cada semana llegan prendas nuevas a cada una de nuestras sucursales que usted podrá encontrar en la zona centro de Tampico. Y para su mayor comodidad puede consultar lo que tenemos en tienda a través de nuestra página en línea o redes sociales porque Vertiche es moda para la mujer actual. No le cambie que ya estamos en la recta final de su noticiero Contraste.